La desolación, teñida de muerte dejada por el huracán Iota en Centroamérica, empieza a salir a la luz. Se sabía que su impacto sería muy duro, pero estas imágenes de Bilwi, la región Caribe Norte de Nicaragua, dan una idea de las enormes dimensiones del desastre. La población erra en mitad de la nada. Miles de personas han quedado sin un techo bajo el que protegerse. El resto no tienen ni electricidad, ni agua corriente. Estaba demasiado fuerte el viento. Entonces, cuando estoy sintiendo mi casa, ya estaba así, me notiéndolo. Entonces, yo tuve que salir con mi hijo, botó mi casa, se lo llevó. Toda la casa yo sentía como que venía encima. Los techos estaban cayendo, las casas estaban botando, las cosas se llevaban al mar. El huracán vinieron, botaron mi casa, casa de mi hija, por cinco casas todas botaron. Así que estoy afuera, ¿dónde va a vivir? Por el momento se habla de 18 muertos en el país, siete de ellos niños, la mayoría víctimas de deslizamientos de tierras e inundaciones. Este era el rostro del monstruo cuando embistió la costa nicaragüense, con categoría 5, la máxima y vientos de 260 kilómetros por hora. Después se dirigió a Honduras, donde volvió a golpear sin clemencia zonas que hace solo dos semanas sufrieron el paso devastador de la tormenta Eta, como el extenso Valle del Cauca. Hay al menos 15 muertos, 14 de ellos fallecidos en varios derrumbes provocados por las lluvias torrenciales en el occidente del país. Decenas de miles de personas están en albergues después de que el fenómeno destruyera sus viviendas. Los afectados se cuentan por cientos de miles. Iota también ha dejado dos muertos en Guatemala, otros dos en el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia, así como un fallecido en Panamá y otro en El Salvador. El combo destructivo de las tormentas Iota y Eta ha provocado daños descomunales en viviendas, infraestructuras y cultivos, que se teme lastren durante años el futuro de la región y, sobre todo, de su población más joven.